Hola, soy Daniela Miranda, uno de los jóvenes negociadores seleccionados para ser parte de la delegación chilena aquí en la COP26 en Glasgow. Nosotros fuimos parte de un curso de formación de jóvenes negociadores que fue una iniciativa de la COP25, presidencia chilena, en conjunto con la Unión Europea en su programa de Euroclima Plus. Esta iniciativa surge por la necesidad que existe de escuchar a las voces jóvenes, darnos una voz dentro de las negociaciones climáticas, puesto que somos la generación que está siendo más afectada y que va a ser más afectada a futuro. Por lo tanto, agradecemos estas iniciativas y esperamos que se vengan más.